Sabéis quien es mi ídolo, mi ídolo soy yo Soñamos cada día con ser quien no somos hoy Subimos y bajamos, bajamos y subimos Escalamos peldaños para ver quien es mejor Pero no, esa no es mi lucha, no es mi lucha, no señor En boca de tantos puede, pero no quiero ser Dios Quiero ser como tú, que me traten como a ti Que solo escuchen mi voz, pero que no piensen en mí Odio y amor al ser MC, amor y odio al ser así Ego subido en alabanza, si al avanzar aplaudís Y la balanza haciendo daño en mi corazón Si os reís de mí, no sonreís y sobre beats me oís Y mírame como le miras a él, no como miras a Eminem Que estoy más cerca de tu vida que de ser un Kurt Cobain Si me creiste como ellos y creaste en mí una estrella Siento decepcionarte, solo canto pa' estar bien Mírame y trata de entender que bajo esta piel hay miedos también He caído más de lo que te crees y no somos tan distintos Algunos piensan que estoy en otra órbita, me ven como un Dios y no Yo puedo ser tú y tú puedes ser yo perfectamente No hay tanta distancia como la que creamos Tengo una vida, una familia, una novia, la que amo No soy millonario, vivo en el barrio en el que me críe Tengo malas rachas, no todo va bien siempre También me duele que me insulten, pero tengo que ser fuerte Creo en el destino, no en la suerte Mi fin es la muerte y si a mí también me han roto el corazón Por eso me entiendes, por eso te entiendo Estamos en la misma situación, no somos perfectos Nos caemos y nos levantamos, cometemos fallos Nos arrepentimos tarde o temprano Pido perdón cuando la cago y me trago el orgullo Aunque a veces no lo hago y pago por capullo Siento miedo y a veces me da por pensar Si mañana no estuviera, dime a quién le va a importar Mírame y trata de entender que bajo esta piel hay miedos también He caído más de lo que te crees y no somos tan distintos No somos tan distintos y lloramos como tú No somos tan distintos y sufrimos como él No somos tan distintos cuando no vemos la luz Cuando callan nuestras voces somos cara y luego cruel La verdad es que tengo pocos amigos a mi lado Y me faltan manos pa' contar todos los que me han fallado Siempre luché por mis sueños, jamás me rendí Puedo decir que soy el claro ejemplo de que se pueden cumplir Porque tú y yo no somos tan distintos Nos mueve la razón y a veces nos puede el instinto También me perdí en el laberinto Salí de un túnel sin luz, estuve al borde del abismo Y no salté por gente como tú No somos tan distintos y vivimos como ayer No somos tan distintos y reímos al crecer No somos tan distintos cuando tocas nuestra piel Y ves nuestras emociones tatuadas en papel Mírame y trata de entender Que bajo esta piel hay miedos también He caído más de lo que te crees Y no somos tan distintos Porque no somos tan distintos Ni tan iguales En Deca Zaragoza Porta Celona Ticade 2012 Para el mundo Sencillo El disco de Andeca El disco de Andeca El disco de Andeca El disco de Andeca Hazlo sencillo Cómpralo en Discos 100 Que nos han dejado grabar aquí Nos han dejado grabar así que de puta madre Noлюс ¿Viva a un disco de Andeca? ¿Viva a un disco de Andeca?